Fátima, tengo ocho años y me entretiene mucho el pimpo porque en la casa te aburres mucho, ¿no? Y es un buen deporte porque te mueves, aprendes a moverte, aprendes a mover los brazos y todo. Aprendes muchas cosas y aprendes a moverse mucho, a eso. Y conoces muchos amigos, conoces mucho, le preguntas tu nombre y ya lo conoces. Y aprendes primero derecha y después revés, después cortado y así todo el rato. Y después aprendes el saque cortado y el saque cortado de derecha y ya está.